Soy hijo de puta Pensá que soy, eh, hijo de puta Sé que se pongo dejando Están mal y me cante Para el mínimo Cuando un GTA Se extraña Y cuando... No sé, boludo, la verdad no sé Lo que pasa es que está más divertido el Fortnite, boludo Por ahora Pero cuando me vuelvo a llamar la atención el GTA Como GTA Pero mientras tanto Mientras tanto Eres un tonto que ya se siente Amigo, ¿cómo puedo? Puede ser que no salen las esquinas de Naruto, boludo Fortnite No, 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 no Gracias.